Gracias. Agradecerle su presencia a Javier Oleaga y a Cési García, que son los protagonistas de esa noche. Y bueno, en principio voy a hablaros un poco de cada uno de ellos. Cési García, la está aquí a mi derecha. Estamos aquí para presentar su segundo libro. Y viene de San Sebastián de los Reyes. Está graduado en estudios hispánicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Y es poeta, actor y es muy contenta de poder decir que es un buen amigo con el que se puede hablar de cualquier cosa. Y a sus 22 años ya ha sido finalista en varios certámenes de poesía y ha escrito dos poemarios. En 2012 escribió Tabaco de Liar y ahora en 2014 ha escrito el libro que estamos presentando ahora, otro poema de hablar. Otro perfume de hablar, perdón. Y luego por otra parte tenemos a Javier Oleaga, que está estudiando Historia y Ciencias de la Música, también en la Universidad Autónoma de Madrid. Y que además es guitarrista en el grupo de Poli Diamond de Psicoelia, que os invito a todos a que escuchéis. Y bueno, Javi va a acompañar a Sesi con la guitarra, mientras recita. Y bueno, me parece que hay que destacar, una de las cosas que hay que destacar del libro, es que por cada libro, un euro se dona a la Asociación Reda, que es la red agustina para la educación y el desarrollo. Y luego, antes de dejaros con él, me gustaría preguntarle un par de cosas que me han quedado a mí como duda al leer el libro. En primer lugar, el libro está dividido en tres partes. Y al empezar cada parte, haces alguna cita de algún poeta o de alguna canción. Y en concreto me llama mucho la atención que hagas una cita de a las barricadas. Y me gustaría saber por qué esta cita. ¿Me lo pongo a él, no? Sí, sí. ¿Se me oye? Sí. Pues mira, curiosamente la cita que hay es Negras tormentas agitan los aires, si no me equivoco. Sí. ¿Verdad que he escrito yo el libro y a veces no me acuerdo? Sí. Nubes oscuras nos impiden ver, que es el inicio de la canción. Y precisamente cuando... Esto es... Es que esto no deja ser una anécdota. Creo que fue el 15 de junio, de julio de 2012, cuando presenté mi primer poemario, Tabato de liar en San Sebastián de los Reyes, de donde soy. Pues yo... Disculpen que estoy un poco nervioso. Ya estaba concibiendo unos poemas en mi cabeza, ya había escrito algunos, que son estos poemas que introducen la primera parte de Otro perfume de hablar, de este libro que estamos presentando hoy. Y a mí me gusta mucho eso de jugar con los títulos, luego hablaré del título de este libro. Y yo pensé... Y me gustaba mucho, la canción me gusta mucho, por diversos motivos. Y como llamé mi primer libro, ese título, Tabaco de liar, por el simple hecho de que siempre que escribo estoy fumando, cada uno tiene sus vicios. Y fumó tabaco de liar por su valor económico. Pues yo pensé dar un... Es cierto, ¿no? No voy a contar la marca ni nada, ¿no? Es que ya me voy a hablar mucho. Yo pensaba en un título contextual, un título que no hablase del poemario en sí. Claro, aquí hablando de estos poemas, ¿no? De un futuro, a lo mejor si sale otro libro. Entonces, me llama mucho la atención eso de Negras tormentas agitan los aires. Porque siempre, uno que ha estudiado filología hispánica, pues sabe que muchos títulos de poemarios, como algunos de Pedro Salinas, se me ocurre ahora mismo, pues vienen de otras, ¿no? Son títulos que hacen referencia a unos versos. Exactamente. Como el título de este libro. También, luego vino. Entonces me hacía mucha gracia eso de Negras tormentas agitan los aires, ¿no? Que esos poemas se iban a situar en un contexto que, bueno, que estaba un poco oscuro y que sigue estando un poco oscuro. Entonces, bueno, al final le deseché esa idea, pero tenía que aparecer en el libro, de algún modo. Y aparece. Pues muy bien. Y luego, por otra parte, el libro, como ya he dicho, se ha dividido en tres partes y la última está escrita en parte en Segovia y habla un poco de o hace referencia a Segovia, ¿no? Y me gustaría saber por qué Segovia y en otros sitios siendo de San Sebastián de los Reyes. Buena pregunta, ¿no? Porque, bueno, antes de nada, muchísimas gracias a todos por venir. Disculpen, que no se lo he agradecido. Y gracias a ti, Cia, a tu familia, a Juan Carlos, a Conchi, a Héctor, por esta oportunidad. A la librería Ícaro, que sois vosotros. Y muchísimas gracias a Javi por acompañarme una vez más. Y espero que sean muchas más en esta difusión de la poesía. No es que yo preside mi libro y que quiera adquirir una fama ni nada, sino simplemente que hay que mover y hay que hacer cosas bonitas con lo que uno hace. Lo de Segovia. Lo de Segovia es muy interesante, ¿no? La tercera parte del libro se titula Poemas de la imaginación propia en Segovia. Y esto es una movida mental que yo me monté, ¿no? Disculpen el lenguaje coloquial, pero es que yo soy así. Entonces, yo leí el verano pasado, el verano pasado, no hace dos veranos, en 2013, yo leí Poeta en Nueva York por primera vez. Yo estaba muy real hacia el surrealismo. Y leyendo Poeta en Nueva York en la edición que sacó Galacia Gutenberg, que yo considero definitiva, porque por fin esa es una edición del manuscrito que presentó Lorca a Bergamín. Pues yo, bueno, aparte de descubrir que el surrealismo y Lorca en ese libro pues distaban mucho, pero bueno, eso es otro tema. Pues yo, yo leí ese libro con mucho interés y con muchas ganas y descubrí unos poemas que me encantaron, que si no me equivoco son los tres, cuatro primeros poemas del libro que forman la primera parte del libro, que se llaman los poemas de la soledad en Columbia University. Yo también en ese momento estaba en una época, pues no sé, no quiero que esto suena testimonial ni nada, ni a qué mal estoy, escribo para sabármelo, pero estaba en una época que pues un poco agobió con Madrid, con mi querida periferia que es el Searsal de los Reyes y Alcovendas. Entonces me apetecía hacer un ejercicio de distracción y de algún modo de huida de ese contexto madrileño. Y claro, pues uno no puede irse a Nueva York porque no tiene medios ni tiene un inglés pésimo, ¿no? Entonces yo que por muchas circunstancias vengo mucho a esta ciudad, bueno, a Segovia, ¿no? La Granja creo que es la tercera vez que vengo en mi vida y encantado, encantado. Pues decidí colocar estos poemas en Segovia, en Segovia y para ello no solo me pire en Botano Hoyos sino ese conjunto de poemas que escribe Gil de Viedma en su primer libro, ¿cómo se titula su primer libro? Disculpen. En su primer libro de compañeros de viaje, ¿no? Compañeros de viaje, Gracianita, ¿no? Que son esos 12 poemas que conforman el conjunto de las afueras. Entonces dije, ¿por qué no vamos a hacer un conjunto de poemas que tengan un sentido y que expresen esta huida, esta salida de Madrid en un sitio que Segovia, que a mí personalmente me encanta y que no solo por esto de que me encanta la ciudad que me encanta, la ciudad, me encanta su gente, me encanta su vino, su cochinillo, su costumbre, su todo, su estancia machariana, me encanta, por supuesto. También, de algún modo descubriendo estos poemas, descubrí que había una Segovia en mi interior que podemos llamar cualquier cosa, a mí la ciudad me inquieta mucho. Perdónen que me estoy enrollando mucho, pero es que me apetece enrollarme en este aspecto, ¿no? descubrí que de repente en los textos apareció una Segovia que era un lugar, por así decirlo, utópico, aprovechando que tengo aquí la utopía de Tomás Moro, ¿no? Era un lugar utópico donde se cumplían los deseos, donde se hacían realidad las quimeras, la imposibilidad se hacía realidad. Un poco me... Ahora con el tiempo me imaginaba que esa Segovia que presento ya en mis poemas podría estar dentro de las ciudades invisibles de Italo Calvino. Entonces, surgió este conjunto de poemas y otra cosa es decir que yo también quería reivindicar un poco porque yo soy muy... Me encanta el ritmo y la métrica, entonces de algún modo quería reivindicar la métrica y de algún modo he hecho un repertorio métrico y estrófico en este apartado. Casualmente, estos poemas segovianos fueron los que iniciaron este libro. En su día se me ofreció la oportunidad de publicar y yo empecé a escribir un boceto de este libro, a formar, perdón, un boceto de este libro en torno a los poemas de Segovia. Y por unas cosas u otras cambió la propuesta editorial y estos poemas cierran el libro. Entonces, para mí, es que me hace mucha ilusión sinceramente estar aquí. Yanita, te lo he dicho mil veces, ¿no? de que teníamos que presentar el libro en Segovia y aquí estamos y la verdad que estoy contentísimo, ¿no? Me gustaría empezar esta presentación del libro. Me reitero en la disculpas de mi enrollamiento, si se puede decir esa palabra. Quiero empezar esta presentación por el final, por mis poemas segovianos, por mis poemas de la imaginación propia en Segovia. Javi, vamos a ello, ¿no? Le damos. Te he contestado bien a la pregunta, ¿no, hiciste? ¿Sí? Yo creo que está todo claro. Jajaja. 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 sangre distinta, de cuerpo reciclado, pero de alma contenta. Tiene también la sangre un simple pelo rubio y un cabello ritado que niegan evidencias de la vida y su léxico, del engaño y su cara, motines que perduran durante muchos años, que graban sus peleas, sus rencores, su mierda, dentro de unos recuerdos que no quieren durar, porque, ante todo, el núcleo, el riego familiar, no debe nunca ser la prolongación firme de la tierra de siempre, sino las experiencias que concretan el viaje, que alimentan los ojos. Vosotros, sí, vosotros, atended a esta muestra de grandeza mundana, vosotros que tenéis la sangre y no la carne, vosotros que sufrís la vergüenza escrita sobre los descendientes, atended que por dentro la vida ya los pone en un sitio de miedo y de constante entierro. Vejez y juventud, las fotos amarillas, los llantos de una madre de un silencio que apesta. Ni tierra, ni raíces, ni árboles en paredes, esta de aquí es la sangre que vivo como auténtica. Un abrazo, un calor, una afinidad juntos y un cuerpo diferente de palabras sinceras. Gracias. Rojo en Segovia carne de nosotros, dime, ¿quién logrará descifrar esta palabra que sentimos tanto, tanto, pero que no sabemos pronunciar? En boca que me espanta, pero bajo las sombras de estas calles escondidas de las leyendas viejas y curiosas, esta palabra es roja. Lo rojo está esta tarde el cielo segoviano y roja es la aventura de tus labios y las ingles. ¿Qué más desdibujarle a nuestra trampa hermosa, a las veladas que nos regalan árboles pequeños? ¿Por qué más letanías personales? ¿Por qué siempre este mismo rincón dual que ahora se descubre por fin puerta abierta a las plazuelas, a la ingente cascada de prejuicios que son ellos? ¿Por qué aquí y allí no? Solo la hoguera sabe, porque me siente en su agujero que todos los poemas infantiles que el taller personal de dieciocho años desembocarán juntos y vitales de sentido en un suave olor que tú sacarás de debajo de tu piel y así sabrás de los campos, una suela y de aquella palabra, un yo, donde vivió. Y hablando de cosas bonitas, el micro está bien, ¿no? Me lo acerco mucho. Perfecto. Y es que no te se acostumbra a estas cosas tampoco. Eres bonita. Cuatro días y el tiempo detenido en una pausa monstruosa. La pausa engaña, pero eso es grande. En este piso los tres juntos hacemos de un elenco de sucesiones blancas una pared abierta, un cuadro circular en común. Almorzamos hoteles mentirosos con balcones pequeños que muestran un Madrid imaginado. Comemos en la calle de Aouid alguna batallita de abuelos. Me mostráis la vieja casa. Fumamos en el patio y más tarde beber, beber y beber como apagados músicos de rock. Primero en este sitio, luego en aquel otro. Y así el día acaba hasta que llega el punto en que os echo de menos. Qué dulzura. Y la dulce goviana, aquella del periplo en autobús. Turistas, esgraciados, acueducto, alcaza, cochimillo, leyendas, nuestra historia de España. Pero al fondo y cubriéndolo todo, el descanso que traen los amigos, la soledad individual, la imaginación propia. Y resulta que el semen de mi tiempo. Fue una nada de cruces sabrosas. Sentí la vida entonces. Sentí ojos generales. Sentí aquella ciudad ajena acariciándome la cara. Y a su lado un café con leche y el aire de una buena amiga, cercano, sin quimeras. Ahí. Sentí la vida entonces. El color extranjero. Sus dibujos delante del cuerpo. Tan míos de repente. Bajo el romance. Les vamos a recitar, a Jabel incluyo, un romance optosilábico. Un clásico, ¿no? Y lo que me gusta a mí decir siempre, que un chaval con 22 años llega y escriba un romance. Tiene tela, ¿no? Pues sí. Lo hay. Nunca me quité tus rasgos. Nunca cerré tu belleza. Nunca en aquella edad joven renegué de la sorpresa que durante tantos años fue esperanza, fue la espera, bajo las letras del sauce de poder callar tus piernas. Crearte recuerdos míos, compartirte en dicha y pena. Fueron años tan pendientes siempre de tu boca abierta. Fueron mis primeros versos un bodegón de tus cejas, un silencio que admiraba la orilla de tu silueta. Qué viajes lejos soñados. Qué sudor por las hogueras. Que en nocturnas soledades me moría por tenerlas. Niña, constancia, mujer, ¿dónde me dejé la meta? Otro mundo quise aquí, mundo juntos y de fiesta. Bailando y besando todo, compartiendo la cerveza. Pero ya sé si García, algo censuró tu senda. El tiempo no tiene edades y el recuerdo ya no es ella. Y aquí sirves en las plazas, en los bares y callejas de una Segovia que acoge las preguntas sin respuesta. Su imagen, su sentimiento, muchos capítulos cierra. El poeta aconseja al lector bueno, desde su residencia de Alcobendas, que evite recitar este poema por simple cortesía hacia su empeño. Por tu sed, a mí me place de esta noche estar contigo, aunque de cierto te digo que muy duro se me hace. Juan de Lencina. Frente a un tranquilo ardor de un callejero de una ciudad extranjera, aunque propia en el aire y en sus sonidos negros, las olas de la nada, el fogonazo de un beso y el ayer tan borracho de un ella. Eres como una lluvia que calienta. Se quedaron sin suelto para seguir viviendo. No hay demonios en esta novedad, aunque la armonía tonta, tonta, algunas veces chupe el desencanto. Y vi de. Me trae loco fumar en las terrazas, ya lo he dicho. Me trae loco beber cualquier presencia y soñar los carteles que hay en las marquesinas. No os podéis perder nuestros paisajes. Aquí tenemos las mejores vistas del mundo, los mejores pasadizos para evitar al turista aburrido y saber por qué es así el encanto ladrón de nuestra tierra. Aunque aún con una chaqueta haga frío, en las terrazas de las plazas chicas los paraísos artificiales se hacen nuestros, porque los hombres bailan desnudos cuando están solos y se quieren. Y lo mejor de todo es que aquí no hay cobertura apenas. Y que San Juan de la Peña fue el alma y talla de un beso en la nuca que cubre el pelo de su función a las ocho. Damas y caballeros, tengo el placer de darles la bienvenida al Club de la Sonrisa Vertical, donde si surge, las parejas van al cine, se sonríen en el coche y se quieren al despedirse. Y donde tras el escenario salen genios de la petaca y boas y botellas de whisky que cuestan dos euros y no conocen el olor del maquillaje de las piernas. Allí, al fondo del todo, al fondo de sí mismo, hay un hombre con los labios rojos que quiere conocer Santa María del Naranco. Me traen de cabeza mis cosas que sonríen y el juego de la memoria imposible sobre aquello que pudo ser acción. Y qué amor ha creado la distancia. Qué pasado común esta boca de nunca. Y no fue. Esta ciudad extranjera. Es acaso Segovia, esta urbio imaginada. Me gusta. Y voy a fumarme un cigarrito para así celebrar su fiesta y su noche de cuatro años en una selva de laurel y de módulos. Y quiero entrar en cualquier local para seguir festejando una dicha que todavía no entiendo. Y entro y me pido una copa y me comentan que allí todos los humos son bienvenidos bajo el techo. Tiene huellas de otra soledad a la barra. Belleza y más belleza. Aquí el poeta recuerda los versos de José Hierro. Y así noche a noche, así, fumando y bailando, mambo, noche a noche así, Dios mío, recitando vuestro falso papel. Hijas mías, lluvia de juventud, de verano, bailando, mambo, riendo, mambo, cantando, bailando, sin un sueño roto que valga la pena llorarlo. En la mirada agitan mi deseo de siempre cuando me dirijo al baño. En los rojizos azulejos hay rojo, rojo carmín, rojo luz en la cara del teatro. Se distinguen palabras como torna a casa lloso, esente que uno, aferra el catenayo, eno invano. La traducción al castellano por Francesco Lutti dice lo siguiente. Vuelve a su casa alegre y siente que alguien empuña su albadón, y no es invano. Todos reconocemos las palabras del poeta Zamorano. Tiene el espejo la rutina, abraza un trato que sorprende. Es cotidiano el abismo, la brecha que tiende al alma un puente sin distancia. Las paredes de encuentros son tapices fotográficos, músicos, toreros, escritores, políticos. Enmarcados mirando, y también las mujeres de mi vida. Su sabias y la voz, por siempre imaginaba desbordando un auxilio sincero de mi nombre. Señalando esa boca mía, que hoy no es para nadie. Con esto último, el poeta considera prudente reservar sus comentarios para sí mismo, pues la intimidad, como sucede con la verdad, es una cuestión que se llama secreto. Quedan unos pozos de sexo en el vaso que ahora abandono, como abandono la puerta y me voy. Tiene la calle un olor luminoso. Recibo otro perfume de hablar. ¿Qué planes habrá para mañana? Ya que importa todo. He encontrado una llave en el suelo. Es la llave de mi casa, de mi casa que no tiene puertas, pero sí un patio y un balcón, con varias plantas y una mesa. Bendito líquido de la soledad que trae consigo la imaginación propia. Voy a conocer esta ciudad yo solo, a estas alturas de la noche. Voy a perderme yo solo. Voy a recordar por dentro mi mirada. Así el traje estará completo. Vale. Y si me lo permiten y les apetece, pues el libro tiene dos partes más. Entonces me gustaría leerles algunos poemas de estas partes. Y lo voy a apodar un poco porque ya, ¿qué hora es? Bueno, llevamos un rato ya entretenidos. Entre mis dedos puede pasar tu nuca. Aquí, en esa habitación o en aquella otra. Pueden responder esas nuevas ojeras, esos nuevos ojos al aliento que pregunta. ¿De quién es este momento? Podemos hacerlo encima juntos de tus rodillas, sobre el jersey negro, pensando en cómo serán las calles de la Francia socialista. ¿A qué sabrán los libros dentro de tus bragas oscuras? ¿O quién es el que afirma que la traición es bella? Nos sentimos entonces dentro de una novela policiaca, viviendo una ficción parecida a la del cine de autor con Carmín y una fiesta repleta de gente famosa. Será hermoso en estas paredes que son nuestras, en tu cuerpo que es tuyo, en mi barba que es mía. Pero aún más hermoso será alzar la boca que se dice el bello de tus brazos y ver que la realidad del sueño es más fácil y más simple que la sombra entera de nuestros gestos. Gracias. Vino con casera. Hay días en que toda la escritura se plasma sola y sin agente en aire soleado, cuando el ímpetu de Dios se proyecta en las hojas verdes, verdes, justo como el olor de los cielos con los exámenes completos, justo como el olor a cereal que tiene tu andén desnudo en la ducha. Ese tren que cogemos los dos y que el transcurso de los días consigue que me guste cada vez más. El paso armonioso, el paso, perdón, de armonioso silencio del reloj es más que nunca un recibo arrugado que se oculta en la cartera. Es pago por el denso trabajo del alumno ahora que lo miro con ojos libres. Tú, que en sueños azoraste mi fe, has labrado un nido entre los huecos del sillar naranja, figura transparente, hombre y refuerzo. La armonía ha venido a recubrir las paredes de lluvia, tal y como sucede cuando dos manos se sienten, cópula de amistad en el momento, lluvia que en un recuerdo será piedra. A este poema le gusta mucho a la gente, se ha dedicado a mi abuelo, a quien yo llamo Lelo. Me gusta ver que el señor Pablo tiene la misma edad de mi abuelo, son juguetáneos, pero no es segoviano, es manchego y es de tomelloso. Y el poema le introduce una frase de uno de los cuentos de Plinio, de Francisco García Pavón, que tiene lo de la legra, del policía de Tomelloso. Y dice, y los de Tomelloso, más a lo llano, beben la cerveza o el vino, da igual, como agua, sin protocolo visible. Nunca comprendí, abuelo, los encuentros que tienes con la vida, las interpretaciones que le das a la imagen de la Sierra Nevada o los suspiros de las vides allá en el extranjero, las vidrieras románicas que tienes en los ojos o tu historia de tipo cotidiano. Me reprochaste el humo en las esquinas de Hanau, te observé dormir sentado para que no volvieran los ardores y siempre tu silencio me ha querido, tendiéndome a aquella mano antigua de sonrisas escasas y profundas. Sincero has sido siempre con tu nieto, que nunca dejará de dibujarte con sus ceras de amor a los cuatro años, buscando, entre vejez tan amorosa, el secreto que tienes cuando caminas solo. Ya pasamos a la segunda parte del libro. Quiere decir que se llama la segunda parte, no se llama la segunda parte, pero el escrito ya parece. Todo causa de vástagos vitales, que es de casílabo, es importante. El tiempo, ¿cómo pasa el tiempo dentro del escritorio? ¿Cómo pasa si vuelo los años 20 de aquella pelirroja? ¿O se adivino la resolución de una aventura en la posguerra española, donde debutan rubias y castañas y jóvenes actrices, de cotidianidad inverosímil y de unos labios, labios normales y corrientes? El tiempo, ¿cómo pasa? Porque pasan lentos lactos y los hoteles, los olores a lápiz y a otros días, pasan lentas las páginas, la mano me huele a ti. Este es un, miren, esto es un, esto es un, pues, yo tengo una ficción malísima en la cabeza, o sea, yo no sé inventar, yo no tengo imaginación, entonces yo siempre capto referentes de la realidad, ¿no? Aunque todos tenemos deseos y quimeos y no lo plasman el libro. Pero este poema es verdad, como diría Hemingway, ¿no? Es un texto verdadero y es un poema de amor, ¿no? Soy tan joven de que voy a escribir, de la muerte, del tiempo, voy a escribir de amor, ¿no? Es un poema de amor y mucha gente me dice, no, entonces, bueno, esto fue una relación que ya fue y que fue muy mal, fue muy mal, pero fue bonita, pero fue muy mal. Dicen, no, ¿y por qué lo metes en el libro, no? Digo, pero, digo, pero a mí me da igual que sea de fulanita, de menganita, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto que a mí me gusta, que me parece muy bonito y que me evoca buenos recuerdos de todo. Yo creo que es lo importante, ¿no? No sé por qué cuento esto, pero es que siempre que veo el poema me acuerdo y me apetecía desahogarme alguna vez en público, ¿no? Follar en los lavabos subterráneos de nuestra periferia tan pesada, ver un baile, quizá dos o tres bailes con tus pies enseñándome la vida, bailar juntos y cerca, 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 el baile de los gatos, por ejemplo, lamer tu nuca como quien descubre una casa rural para los viernes, nunca dejar de olerte en los teatros, ese olor a confitería adulta, quiero comprarte abrigos para perros y que los dos salgamos abrazados, sí, en muchas fotografías hechas con el móvil en Soria, en la Granada más Granada posible y en el norte, que aún espero conocer, con ese vestido tuyo que te marca el culo, la aduana de tu falda, sentimiento, rozándome el trabajo entre los libros y deseo, además, poder pagar todas las noches una cena nueva, pintar óleos viejos con tu ayuda, que tus pezones sean la razón para saltarme todos los semáforos, vamos a recordarnos de una vez, deja que te muerda el labio inferior, quiero y te quiero el pelo y las espaldas, que me descubras cómo son tus clases y quiero que repitas siempre mis apellidos y que veamos juntos el sur de Víctor Erize. Gracias. Otro problema de amor, esto lo he organizado antes y no había caído en la consecución de los temas. Este poema es otra musa, ¿no? Como dice la gente, me dice, no, musa, ¿no? Yo digo, sí, musa, yo qué sé, yo qué sé, si ya me he olvidado de todo. Hay que pensar en el presente y en el futuro, y eso es otra historia. Me hace gracia, yo leyendo a Rambó la edición, de hecho, que tenéis ahí en la sección de poesía de Austral, que está, es que me encanta decirlo, porque soy filólogo y lo tengo que decir, ¿no?, lo de las ediciones. No está traducida por Antonio Martínez Arrion, excelente intelectual y excelente poeta, le conocen ustedes por Los Nueve Novísimos de Castellet, y el tío traduce a Rambó y es que la traducción la hace métrica, ¿no? O sea, y este verso es un alejandrino perfecto que a mí me encantó y me pareció muy auténtico, ¿no? Que dice, cuántos maravillosos amores hay, soñé. Ya Rambó, claro. Y ahora viene, vengo yo. Sueña mi ausencia con olores otros, allí por el ecosistema urbano, porque no se merece nadie ese parque callado en la ventana, si no es ella la que lo ve primero. Ella lo ve y ya está, y lo decora y coloca a mujeres tumbadas en el césped con la melancolía de caminos rubios, más negra, más joven. Aquí dulces son tus dos ojos, mi bomba en la cerveza del hueco blando del sólido líquido y se va tan soberbia caminando tranquila, se va, se va, se va. Y adiós muchachos, compañeros de mi vida, no existe tanto dolor para pensar el rostro, la duda, ¿qué me dices del secreto a voces los estudios muy lejos de tus bares típicos? ¿Por qué no me encontraste siglos antes a los pies de las iglesias llorando lo que serían tus remedios, mágica, muslos, y al terminar el puente voto en otoño tu lejanía? Y miro y no sé qué hacer con el diccionario, ese que habla de países pendientes, de la cita latina y del silencio. Gracias. Soy una mano que besa las palmas de las manos de una cara sonriente, las cejas, las perdidas cejas entrabriendo la mirada. Soy aquel que está afeitando al tipo del espejo, cuando tú te me abrazas por detrás en el baño, y adiós primera luz, regresa lo más pronto posible a las edades del deseo y la tarde. El cajón está limpio de detalles, los pezones no tienen lengua que los designe, patas de gallo sobre el suelo diario y un onanismo fuerte cuando amanece el día. Apareciste guapa y otra vez, como aparece el nuevo y largo curso. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, vamos a hacer una cosa, Javillón, muy chula, ¿no? Muy chula. Hay un poema en el libro que se llama El divino tesoro, por aquello de los versos de Rubén Darío que todos conocen, y si hablo de eso, de la juventud, ¿no? No de piratas ni nada, ¿no? Creo que por ahí está La isla del tesoro, que lo he visto antes. No, yo leí Howl, o Aullido, de Alan Gisbert, y me fascinó, ¿no? Me fascinó la intención. Literariamente, bueno, a veces me... Yo creo que soy muy tradicional en estas cosas. Entonces yo dije, yo también... Llevo un momento en que sentía también esa necesidad de gritar, ¿no? De gritar que algo me estaba pasando por dentro. Aunque sea muy joven y tenga el sabénito de poeta joven en la cabeza, yo creo que uno se da cuenta ya de que no puede hacer la revolución, no puede comerse el mundo. Y es un poco lo que intento reflejar en este poema, que les advierto que es un poquito largo. Y es un poquito largo, joder, que si es largo. Es la hora que lo escribí. Y que tiene muchos tintes de mi experiencia vital, que es mi vida. ¿Ahora? Que es más cómodo con el pie de micro, porque si no me hago... Ahora sí, ¿no? Sí. Estupendo. Sí, 21 años, se escó la molda presa. Y mes, se han estado tensos. Pues a ti muy tisola. ¿Dónde quedó nuestra revolución de los vasos vacíos en la barra roja del recitar Bukowski Club? Deseaba esta vida de abrazaros, como necesitaba los sudores de espera en el andén de las paradas azules como el mar de la montaña, como la toga azul que me ensajera, dice el final de un futuro cercano citado al pie de página. La madre bien supo desdoblar estas esquinas desdobladas y enfermas del placerito de los pies italianos de aquel Claudio Rodríguez, de cubiertas desgastadas y más tarde, y suspiro, también muchas mujeres se cagaron en el aire de la poesía pura, como ahora los dos tomamos juntos en las tardes de entre semana. Que bien te imagino, y siempre te disfruto el pelo largo, los callos dulces y los ojos quietos. Fueron los boteles, besando el blanco, que abierto sabrá quién es su carisma, fue la filología, fue el teatro, el marco en la memoria de un momento. ¿Cómo se viene la altura que llega molesta y paulatina? ¿Y los presidios cómo siguen aquí, aún sujetando fuerte mi lengua? ¿No os veis acaso llorando en nicho de los veinte dedos? No hay quien nos retrate, pues vivimos cerca de un bodegón de Antonio López a la fuga de la filojo verde, de los geranios, de las sábanas otras, restos de vellos negros en el mapa, y todo esto, hasta todo aquello, lo hemos visto, lo he visto con la mirada honda, cuando hablábamos Víctor Sierra y yo de los nombres de Cristo, en la ribera del río Tormes, con mucho four roses y una baraja sin abrir. No obstante, ahora en esta misma biblioteca, madrugado y recién las manos sucias de polvo y los cristales con la lluvia, sustituyo los libros por las plazas impresionistas de especias e encuentros, porque en el marraqués de mis postales voy a escribir silbas en catalán y el italiano, voy a adquilar una de esas casas con patios y piscinas y alfombras y lacerías naranjas, voy a recorrer sus mercados con unos zapatos adveneditos de cuero y cuando pague la cuenta voy a quererme un señor importante. Y así, de este modo, el joven cambió sus resultados. Los escenarios se quedaron fijos, el Museo Sorolla, la Gran Villa, las viejas fotos del abuelo vivo, el don salubre del abuelo muerto, la papiés malasaña, los veranos segovianos, el socialismo y Blas de Otero en una nube de fronteras. Nunca dejé Dios de rezar, mi boca espesa de figuras comestibles, siempre, siempre decía sus quimeras que llenaban libretas, noches, noches, la ropa desgastada ahí en el centro, las horas, tantas horas aprendiendo que esto es esto y esto es lo otro, y el premio que llegaba a las nueve y era yo solo el premio, yo solo solitario en mi cuarto con mis detalles míos, que eran pequeños, como era pequeña mi ambición de seguir así tan quieto, esperando la voz que me embaucara feliz, para poder hacerme grande feliz, pero llegó aquella familia, esa puta familia que rompió todas las cosas sencillas, los sueños femeninos, las ganas de volar, y luego esa maldita alergia roja que vino con la gran puta de nuestro país, que hizo llorar a muchas viejas y eso le rompe los cojones a uno, y le hace prepararse un pelotazo en la casa a un paterna, e imaginarse durmiendo extranjero en un hotel, con su oso de peluche y la leyeta del tiempo, como himno nacional. Ay amor, nunca, nunca deseaste besar la cal de la fachara blanca de nuestra casa, el carmín oriundo de tu normalidad se me guardó en un librito que siempre he portado con un cel adolescente y antiguo, pero aún nos quedan todas esas fotos que aún nos quedan por hacer, entre ellas está esa tan bonita, donde Juan, Nita y yo estamos sentados encima del Nissan, con el campo de Kriptana como escenario, y con ellos al frente con sus bombos. De algunas cosas dudo, pero no me equivoco cuando me digo que esa imagen está delante de aquella que dice estudios hispánicos, lengua española y sus literaturas. Pablo Iglesias, Antonio Machado, quiero daros la grata y buena nueva, he dejado de fumar esos treinta cigarrillos al día, ya no soy un bohemia con barba, ahora soy la duda de la sombrita del sol, porque no me gusta la playa, aún así la disfruto si me llevas allí cogido de la mano, alquilaremos el viento para que mueva el pelo y se me pegue igual que la sal fina la cara, y después de la velada vespertina tomando cañas, tercios, botellines dentro del chiriguito, mis amigos de Burgos, Buenos Aires y Málaga, me invitarán, mal hecho, a un cigarrito, y así cogeré el tren con dirección a Govenda, San Sebastián de los Reyes. Pero esta vez el tren será todo de madera, y pararé en la capital, poco antes de bajarme en mi casa y compraré embutidos y libros, y un gran queso para bañarlo en aceite de oliva. Reservar los billetes a las tetas, a los calientes bocanadas de aire resultan encubiertas en la iglesia, y las horas de estudio, y la llamada de papá desde un curso en cualquier sitio, son toda la compañía que tengo en el verde champán del M30, y aquellos labios rojos, 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 y aquellas dos vidas auténticas que poco a poco abandoné durante las clases de latín y de poesía del siglo de oro. Dice que mi vida sueño fuese una amistad de barrio, aquel primer tatuaje sobre el beso, el paseo por el Main y los dos callados. Hay esa juventud boba y querida, cuántas góndolas coloqué en medida del campo, cuánta música de cortes y castillos vertí en el pozo de hojas que nació sorprendentemente aquel invierno, las hojas secas como varios óleos que vuelen a maquillaje, y cerca el mar. Es tarea imposible hacer que esculpan las palabras las calles de mi barrio, los rostros conocidos, las cocinas de Persia, es imposible retratar la vida en el sillar de las palabras. Te volveré a encontrar en el olor de mis dedos, en el aire viciado y mesonero de los restaurantes, o en el tacto burlón de los pedales cuando conduzca descalzo, o quizás en la memoria del amor temprano de mi abuela, ese amor tan, tan distinto a los templos románicos del norte. Aún tengo la esperanza, juventud, de encontrarme contigo en la manzana de vino que dejé en el otro lado de la ventana verde, en el perfume, que brilla un cuerpo sencillo, en la voz cotidiana de una sonrisa ajena. Porque no se me olvida aquel lugar, el ardor, la mirada propia y noche, el pequeño local y las aceras, cuando pegábamos las etiquetas de la cerveza en la roja pared, y cuando lo único que quería era comerme toda la belleza del mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. A todos. A todos. Gracias. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que hacerle, ¿alguien quiere...? A ver si hay alguna duda o curiosidad. Bueno, pues sí que les quiero dar un poco más. Aquí les voy a decir que muchísimas gracias a todos por venir, que me ha encantado estar aquí en Segovia con vosotros, presentando este poema que tanta Segovia tiene dentro, este poemario. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.